El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Ladrones entraron en horas de la noche por el techo de un establecimiento comercial en el centro de la ciudad y se llevaron varios computadores. Propietario dice que es la esquina más vigilada por las autoridades. Ladrones al acecho en el municipio de Arauca, un establecimiento comercial ubicado en el centro de la ciudad fue hurtado por delincuentes. Más de 5 millones de pesos en mercancía se llevaron. Asumo yo que en la madrugada, durante esa madrugada lluviosa que tuvimos, aprovecharon los delincuentes para invadir la morada por el techo y hurtar y hacer daños. Según el propietario de la venta de computadores, los ladrones se llevaron varios portátiles. Se llevaron tres computadores portátiles, desorganizaron todo, rompieron el techo, se llevaron dinero de la caja. Esos son los elementos de valor hurtado y los daños ocasionados. Y pues el mayor daño es el daño ya de la sensación. Yo llevo durante 25 años, me sentía en el local más seguro de Arauca, entre la estación de policía, anterior DAS, hoy en día migración, palacio de justicia, gobernación, la casa del coronel, fiscalía, casa del gobernador. Nunca, yo tengo cámaras inclusive que prendo de día como para registrar personas que entran al local y tener como un registro de la actividad diaria. Pero nunca pensé que mi local pudiera ser víctima de intrusos, de hurtos en la noche, porque pues es una esquina bastante segura, creía yo. Pablo Vargas, propietario del establecimiento, instaló su respectiva denuncia ante las autoridades competentes. La policía atendió oportunamente el llamado a las ocho de la mañana, se tomaron la documentación e información de los hechos, se estableció la denuncia en la fiscalía, de la misma manera puse en conocimiento en redes sociales y pues esperar que se controle un poquito más esa situación de seguridad en nuestro municipio. Se nos está ya desbordando el delito. Esta sería la esquina más segura del centro de la ciudad, porque allí se encuentra el Palacio de Justicia, sede de la Fiscalía General de la Nación y la Gobernación de Arauca.